¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eso! 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 ¿Y tú que vienes a buscar pidiéndome perdón? Llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de bañar, ya basta de sufrir ¡Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón! ¡Eso! 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 ¡Eso!